Chanel lo ha vuelto a hacer. La representante por España en Eurovisión, que consiguió una marca histórica en 27 años, también actuó en el Carnaval de Tenerife, con su Slomo, una canción que presentó como en el certamen eurovisivo, cambiando la intro esta vez, al ritmo de los tambores. La opinión popular a la actuación más vista de Chanel hasta el momento ha sido de 10, y es que parece ser que nadie se cansa de ver a Chanel y su hit Slomo, a la espera de música nueva que está preparando la artista. Sin duda, Chanel se ha convertido en la nueva diva del momento para el panorama español. Chanel nada más terminar de actuar en Tenerife se vino abajo, de la emoción, llorando sin parar agradecida al público, y seguramente aún esté asimilando todo lo que ha conseguido desde su presentación al Benidorm Fest, y todo lo que ha llovido desde entonces. Dinos por aquí abajo qué opinas, suscríbete para más noticias. ¡Gracias!